...search, pretty much. I was looking for a way to market our YouTube videos and... ...aunque... Te iba a decir, también te digo, me gustaría mucho que yendo en un solo coche... ...estén lanzando misiles con el lanzacohetes toda la película. ¿Cuántos había en el coche? 250 misiles. ¿Y cómo es que no se veían? Eran muy pequeños. Eso era una época muy bonita en la que en el cine, por ejemplo, John Wick ha roto eso completamente. Y había explicado que todo. Pero John Wick se cuenta en las balas. O sea, las balas son las balas. La época en que hubo 9 milímetros, en la que hubo 9 milímetros, tenía 25 balas... ...hasta que el tío dice, hostia, en el momento justo en que estoy frente al malo me he quedado sin balas... Eso era. Correcto. Eso le dijo muy Jarvel Sucio cuando le dice... ...¿crees que es tu día de suerte? Crees que he disparado 5 o 6 balas, ¿sabes? Ahí entonces la gente te va a decir, ah, ¿qué se cuentan las balas? Pero lo divertido era que un revolver te disparará 20 y 3 veces, ¿no? Que no pone mal, ¿verdad, eh? Me preguntaron que me mataron a los malos. Tú no ves el vídeo ese que era... O sea, tiene que ver, no. Era un vídeo que quizás estaba hecho con gente real. Que era... O sea, era una zona de uncharted. Pero lo vi desde el punto de vista de los malos. Fueron conmigo, si no me acuerdo, tío. Entonces, claro, los malos mataban a Nathan Drake. Y volvía, decía, ¿qué coño? ¿Qué? ¡No, no, no! Pero volvía, no maté, yo quería salir, pero ¿de dónde sale? Bueno, las cosas que se tienen que ir... Eso de ir contándome. Mira... Mira tú, qué maravilla lo que ha recuperado. Que no recargar el arma, ¿eh? Por culo, ¿sabes? ¿A ver? Porque al final... Al final... Claro, pero hay que tener un problema. Si pones cualquier otra habilidad en la R, de recarga, o reload, la gente como yo, está viendo esa habilidad constantemente. Porque la R hay que quemarla, ¿sabes? Yo soy de esas personas que con una minigantebra de estiros y tienen que recargarlas. Esto ya lo hemos hablado, que además es eso. Que dices, tengo 150 balas en el tambor y he disparado tres. ¿Qué pasa si viene un enemigo y necesito esas tres? Y están por el pasillo... ¡Con, con, con! ¡Con, con, con! Mira, ayer estamos jugando al Segundo Extinction, uno de los dinosaurios, uno de los dinosaurios, uno de los dinosaurios. Sí, el duro que haces, ¿verdad? El duro que haces. Iba con la minigán y cada persona decía, estoy cargando... O sea, todo es dinosaurio, es remedio, y yo después de seis tiros. ¡Cargando! Para eso sabes cuál es la clave. Bien, claro. Porque no puedes tener dos flechas. A menos que te lo curtes. Así que disparas una flecha y el personaje automáticamente ya está con la mano aquí. Vale, vale, vale. O sea, la única manera de quitarte la necesidad de recargar el arma es tener un arma, es tener el arma que recarga más lento y que te obliga a recargar sí o sí, ¿no? Vale, bien. Correcto. O eso... Le veo lagunas, pero... O eso lleva una espada, para que se vaya mejor. Que tampoco hay que recargarla. Aunque mira, en el español ocho se recarga para las espadas. En el Monster Hunter, ¿no? Bueno, es el Monster Hunter, ¿verdad que no? Pero... Me gustaría... Tengo ganas de... De ver si... Si te implementas de una forma en la película. No, pero me gustaría bastante. Hombre, igual... La película dura seis horas y la película cinco. Son girantando... ... de una forma en madera, ¿sabes? ¿No? Sí, 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 exacto. A lo mejor una sepa. Puedes una hierba bastante cociote, para apretarte después poner... ... con el bicho boludo, que no puedes mirarlo. Eh, como bicho. Vamos a poner el dragón. Uy, uy, uy. Espérate. Primero tenemos sesenta y dos pisiernas de rango bajo, ¿sabes? Claro. Y las da ese hijo de puta, ¿sabes? Es verdad. Eh, eh, eh. Pues media la polla. Y es que hay que hacer el... ... en tu estación de... ... en el tres, el tri. Y hay un señor que va con muchas gracias. Que va con... ... como el Tazarrabos. Un señor que es un grado de cariño, pero mayor. Que está sentado en medio del pueblo. Y lo único que te dice es... Compa. ¡Cirio! Compa. ¡Cirio! Y eso que te va explicando... Te va explicando las cosas. Es como el... ... que intentaré que estuviese de esa situación. ¿Y si solo dice eso? No lo quiere. Bueno. Exacto. Es lo que quiere simplemente en la película. Exacto, ahí voy. Eh, el afilado de las armas. Porque es lo que a ti... Lo que haría que tú no pudieras jugar a contra elante. Porque tú tienes el arma que brilla de un color. ¿Vale? Sí. Y cuando la usas... Porque ya no solo... Si un dicho te aguanta un cañarazo en la cabeza... El palo se lo va a aguantar también un rato. Va perdiendo color. Y cuando baja de colores... Hace menos daño... Y es menos efectivo. Así que tienes que llevar... ... 20 piedras de afilar encima. Y en cualquier momento... Que te has tirado un saco, ¿no? Claro. En cualquier momento te tienes que ir diciendo... Espera que voy a afilar. Te cambias de zona... Pues si te cambias de zona... El control se queda para ahí buscando... Y efecta. Ya pues... Y vuelves a darle. Si el tío... Si el director... Conoce la saga... Que no conoce la saga... Que no conoce la saga... Eso lo puedes poner como un detallito... Antes de empezar una pelea del palo. Espera y hacer... Ra, ra, ra... ¿Sabes? Es poner como... Que al final eso... Es lo que le mola más a la gente, ¿sabes? Porque tú ves... Cuando la gente vio... Reddy Player One... Todo el mundo se quedó... Se quedó con los detallitos... ¿Sabes? Reddy Player One... Y se quedó con que la peli... Es bastante mala... Reddy Player One... Es agotadora... Es agotadora... No sé si te lo... Ya... Porque no has visto la de Batman Ninja... Joder... Bueno... ¿No has visto la de... The King Slayer... ¿Se llama? La de Final Fantasy... No, no la he visto... Me la recomendaste... No sé si no... Es chulísima... Pero hay un momento que tienes que... Tienes que parar... Y... Es decir... Apagar la luz... El cerebro no... No sé si no... Tienes que parar... Claro... Ahí está... Con Reddy Player One... A la que han pasado las primeras... Diez o quince escenas... Yo ya... Se me está metando una vela... Del cuello... Porque a la... A la primera referencia... Le digo ahora... Mira... De ala... Voy a ser de... De ala... Dale... Dale al pause... Cariño... Había 25 referencia... Y tengo que decirte lo que son... Porque... Me has conozco... Esa... 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 ¿Esa? Después había por Youtube... En plan... ¿Has visto ciertas referencias de... ...de... ...alguna tarea? Ah, ya. No lo he dicho. No sé si, para una referencia ...dónde está graciosa, pero cuando toda la película ...la primera es... ...sabemos de videojuegos. Como que hago videojuegos. Bueno, pero sale... ...sale más que quince. ¿Hm? Si no se ha venido el libro, debe haber hablado con vosotros. ...y la película, sobre todo, pista mucho... ...porque a partir de mitad de película... ...es un tanto dramático libro, ¿sabes? ...y la película y ese estilo, en lo cual... ...jejejejejejeje... ...pero a ver, la... yo ya había visto, la... ...algo anteriormente como la alba que no había visto, y dijo... ...de película de la película, o sea, o sea... ...ya, tampoco era una película más... ...y machaco, no era con tanta referencia, pero... ...ya está. ¿Entiendes? ...pero alguna, como les he aprovechado... ...aún así, es Spielberg, algo visual. Sí, sí. Gracias.